Julián entraste quedando, por lo general hablamos de todos los temas que hay en la tarde de hoy, pero la verdad que el tema nos ha impactado tanto y nos llama tanto la atención que entraste quedando. ¿Cómo es eso? Yo tengo que aceptar que soy una mujer muy escéptica, soy espiritual, pero a veces tengo cierta reflexión o crítica frente a eso, tengo una visión crítica frente a la vida, no me como todo tan entero, ¿cierto? Entonces yo quiero que tú nos cuentes esta historia, cómo así que te puedes comunicar con Dios y que lo haces desde muy pequeña. Bueno, yo también soy escéptica y me gusta mucho, y uno tiene que serlo, así es que hoy no tienes que cambiar porque yo te voy a decir algo o porque el libro te va a narrar una historia. Yo creo que el corazón de uno sabe y hay verdades que resuenan y otras que no. También lo que dijiste es muy cierto, nadie tiene la verdad absoluta. Lo que yo he entendido del mundo espiritual es lo que he tratado como de escribir y de plasmar, es lo que mi alma me ha explicado, pero de resto pues soy muy abierta también a muchos caminos. Ahora, cuando eras pequeñita, que empezaste a sentir como las voces y a comunicarte, ¿se lo manifestaste a alguien de la casa? Olguita, yo dormía con mi hermana y ella aparece en todo el libro. Entonces, las dos camitas por la noche, ella se ponía a leer y yo me quedaba toda la noche, pues lo que era una hora, viendo unos círculos de colores, verde, morado, rojo, azul, y me paraba y le decía, ¿estás viendo lo que yo veo? Y ella, déjeme leer, y yo me acostaba. Y esos círculos llegaban o salían como unos rayos dorados, y era como mi propia televisión o mi videojuego, solo para mí. Entonces, ella no me entendía. Yo me quedaba callada y luego me iba a la cama y le decía, ¿tú estás sintiendo este soplo? A mí me soplaban siempre y me hacían como unos ochitos. Ajá. Y yo, no, déjame dormir. Desde ahí me di cuenta que lo que yo estaba viendo y sintiendo, pues la gente no lo sentía. Y si mi hermana, que era como mi confidente, me decía, déjame dormir, pues iba a tener un lío mayor. Los líos grandes los tuve en el colegio. En el colegio, porque empezaron, siempre que si dejábamos de ir a misa, era pecado mortal. Y yo oía esta voz de un hombre, que es una voz muy hermosa, que me decía, soy solo amor. Soy solo amor. Pero, ¿cómo lo escuchabas? Como si alguien te estuviera hablando al oído, tal cual, como si alguien te estuviera hablando por teléfono, lo sentías, ¿era algo sensorial o solamente te llegaba? Hasta hoy, oigo es por el oído izquierdo. Me encanta esa pregunta. Es el oído izquierdo, yo tiendo a inclinarme. Son voces masculinas. Resuenan distinto, como si unas tienen más volumen que otro. La de esa época de Dios es espectacular y es como si tuviéramos dos bafles. Es una cosa bellísima. Es calmado y tiene buen humor. Es lo único que les digo. Es porque siempre decía, picardías estudiantiles. Cuando decían cualquier pecado, había risa. Otra cosa que tuve problema, cuando decían que Jesús era su único hijo. Y él decía, el único no. Y yo alzaba la mano. ¡Ay, no! ¿Te ponías la pelea con la profesora? El único no. Un gran maestro, Juliana Adirexia. Adirexia. Entonces ahí me aprendí el camino. ¿Ya lo llevaba solita? Que era largo, porque Kinder en Pinares estaba abajo y yo tenía que caminar un montón para llegar al regaño. Ajá. ¿Y aprendiste entonces a callar en una época de tu vida? No, no, todavía no. Pues yo me sentaba y me decían que dónde sacaba eso y yo no decía que lo oía con una voz, sino que decía, no, no, no es el único hijo. Yo seguía repitiendo. Ajá. Entonces mi papá sí se le empezó a volver esto un lío y me dijo, yo no sé, tú de dónde estás sacando ciertas ideas, pero no tenemos tiempo de venir cada 15 días y se nos está volviendo un lío. Y mi papá me dijo que me quedara mejor que allá. Un par de papás que no practican la religión, que no van a misa, ¿por qué meten a su hija en un colegio tan religioso? No, a favor de mi madre, mi mamá es súper católica y el hecho de que no vaya siempre a las misas no quiere decir que no se reza sus rosarios y que ame a Dios y Dios la oye a ella más que a mí. Mi papá es que es un científico y todo lo que tú piensas y más mi papá lo debate. Ahora, en esa época era el mejor colegio y mi papá siempre dijo que la educación era la herencia, entonces por A por B quedé. Yo estoy muy agradecida con cosas del colegio que fui y empecé a ser un líder, porque cuando tú ves que vas en contra, pues tienes dos opciones. O eres positivo, no lo eres. Exacto, entonces yo dije, mi voz bien o mal era escuchada, así fuera juzgada y criticada, pues había una audiencia para mí con la rectora y la vicerectora, eso es un gran honor, uno de cinco años, con la falda por acá sentada, argumentando a Dios. ¿En qué momento, Juliana, te encontraste con esa persona, con ese ser que fue capaz de ver en ti el que podías comunicarte con los ángeles? En ningún momento, me tuvo que pisar un carro y salvar un ángel para yo medio entender, a mí nadie me ha formado. Bueno, Juliana, contándote en esa historia, pues porque ya, me tuvo que pisar un carro. Estaba viviendo en España, me gané una, ya estaba estudiando periodismo en Bolivariana y una convocatoria con la Universidad de Navarra y yo gané, pues, una de esas plazas y viví muy feliz esos seis meses, muy contenta, muy plena y en esos seis meses siempre me acompañó un sueño, la imagen de un hombre muy guapo que tenía el cabello largo, tenía una chaqueta de dejar lista, era como en moto, rebelde, y yo decía, ese es mi esposo, y salía con una cola y yo decía, este hombre está divino, y yo lo buscaba de bar en bar, cuando ya dos días antes de venirme a Colombia, ya tenía que regresar el pasaje de una fecha, no fuera el sol más lindo, porque si no, no los miro. Estaban en Gijón, en unas fiestas y nos fuimos, yo cuento la historia, pero para narrarlo corto, íbamos una amiga y yo, yo no iba sola, íbamos a una carretera destapada hacia otra playa, como en una fila india, y yo miré atrás y no había nadie más, y yo a esa fiesta no quería ir, a uno sí le ponen. O sea que, primer aprendizaje de los angelitos y como que nos tratan de avisar, y hay veces somos tercos. Sí, yo fui mi terca, yo no quería ir a esa fiesta, luego tenía unas bermudas, y el papá de mi amiga me dijo, te voy a prestar unas botas para que te proteja el tobillo, y yo iba con unos tenis de verano, y yo dije, ¿cómo que proteja el tobillo qué? Yo me fui en contra, era que me esperaba el accidente, el caso es que yo iba con mi amiga, y de la nada alguien me estrujó y miro, y era el hombre de los sueños, y yo le tenía un apodo que se llamaba Mechitas, y él le dijo, ¿tenéis fuego? Y me abrazó, y yo caí, yo le hice a mi amiga, lo miré, y de pronto le dije, no, yo no fumo, y él me dijo, tienes una voz muy hermosa, siempre la has tenido, y a mí él siempre, como de siempre como, y de pronto los ojos no eran azules, eran como morados, y no recuerdo más, ¿no recuerdas más? O sea, ¿te acuerdas en el momento del impacto con el carro? Cuando abrí los ojos, sí, sí, abrazando, pues aprovechando todo eso. Vení, que no tengo fuego, pero vení, no tengo fuego, pero yo soy fuego, y todo, yo aproveché los segunditos que tenía, ya cuando abrí los ojos, la primera imagen era, no sé, mi amiga tenía el pelo, ella se había peinado esa noche y lo tenía despelucado, estaba gritando, y de pronto veo que había un montón de gente histérica, y yo no entendía nada, y yo estaba tirada en la carretera, y lo único que hice fue mirar para la izquierda, ver si estaba este hombre, y cuando uno no ve a nadie, y ya vienen a, que la ambulancia, a pararme, yo tenía esto en carne viva, el tobillo, el tobillo, fractura, sangrado, pero lo peor era que no tenía seguro médico, se me había vencido el seguro médico en España, pues cualquier gripa valía en esa época, y en todas esas épocas una millonada, y yo vi a toda la gente histérica, y de pronto yo dejé escuchar la bulla alrededor, y lo único que escuchaba era una voz de un hombre que ya había escuchado, y me decía, no hay fractura, y la gente gritaba, y yo, no hay fractura, me llevaron hasta la ambulancia, y dije, no hay fractura, entonces me empecé a caminar, y me dijeron que era bajo mi responsabilidad, mi amiga no sabía qué hacer conmigo, llegamos a un apartamento que ella tenía cerca de Gijón, y mi tren salía a las 7 de la mañana, eran por ahí las 3 de la mañana, salía a las 7 de la mañana, rumbo a Madrid, estaba una noche Madrid-Colombia, pasaje que no podía cambiar. Claro.